Hola, bienvenidos a este canal. Hoy les voy a enseñar a tocar la canción La Copa de Ozuna. Básicamente son cuatro acordes y se van en toda la canción. Los acordes son los siguientes. Vamos a hacer el círculo armónico de La menor. Primer acorde, La menor. Fa mayor. Do mayor. Sol mayor. Estos son los acordes. Son básicos, fáciles de aplicar. Espero que te sirva y vamos a comenzar. Ay nena linda, no hay sin que te quedas cabrón. Estamos bebiendo y fumando y es solo el intro de la canción. Ya se me cayó la copa. Estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa. Estoy en notario, creo que se me nota. Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar. Se me cayó la copa. Estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa. Estoy en notario, creo que se me nota. Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar. Y antes, mala mía, que los tragos a mí me cambian. Te dije, vale, ayer a la de antes. Será el trago bueno aquel de Mecal. Me quedó en el bar, me quedó en el bar. En el bar, en el bar, en el bar. Y el chile de tequila y el robo. Me estoy viendo como un robo. Me quedo bebida con todo. Me quedo en el bar, me quedo en el bar. Pero lo diable, mala mía, que los tragos a mí me cambian. Te dije, vale, ayer a la de antes. Será el trago bueno aquel de Mecal. Me quedo en el bar, ya se me cayó la copa. Estoy borracho y yo te estoy viendo sin ropa. Tu vientos está llorando, creo que se me nota. Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar. Me cayó la copa. Estoy borracho y yo te estoy viendo sin ropa. Tu vientos está llorando, creo que se me nota. Preguntando si te puedo besar, si te puedo besar. ¡Gracias!